Música A mi me da la imagina poder subir cada vino se va en un foro con la fractura, la pebrada Música No es una moda, no es algo que cualquier persona lo pueda hacer Yo describo vaquero como un estilo de vida Música Allá va, pide puerta, Alonso, tuyo, tuyo Un vaquero es una persona física que me gusta montar foros Se apasiona por lo que hace, que lo hace por amor, al deporte más bien Música Es mi pasión, mi vida, mi amor, mi todo, es parte de mi ser vaquero, es parte de mi familia, parte de todo lo que yo he conocido a lo largo de mi vida Música Hombre apasionado, entregado a Dios, alegre, aguerrido, soldado, luchador Palabra vaquero es una palabra que no solo por ponerse una bota sin sombrero se puede utilizar Música Vaquero es sacrificarse a no dormir, no comer, para poder llegar a un evento y montar un toro en ocho segundos Música Música Ser vaquero es una persona para mi que lucha y busca lo que es su sueño Música Cualquiera puede decir que soy vaquero, pero lo que en realidad soy vaquero, pues monta en foro Música Trabajar sin problemas, cuidado vaquero Música Música